Mi nombre es Juliana Zapata, pertenezco al combo de la UDA y soy profesional en administración comercial y en mercadeo. Mi nombre es Juliana Cosa, soy del combo en Vigado, tengo 20 años, he estudiado psicología, estoy en el quinto semestre y llevo 8 años en la barra como tal y en el combo. Bueno, todo comenzó desde que pequeña, se me dio la oportunidad de venir al estadio y ya descubrí que esto es algo realmente que le llena a uno el corazón. 14 años, fue antes de los 15, me vine para una clase de natación a acompañar a una prima y después de la clase de natación ella ya venía a Sur, dijo que sí quería entrar con ella a ese partido. Ese día conocí mucha gente, estuve en Sur por primera vez, no solo en Sur sino en el estadio y pues realmente me gustó mucho. Vengo al estadio por mi papá, mi papá vive en el estadio de más de 30 y 40 años y desde que tengo conciencia vengo al estadio, pero pertenecer a un combo como tal hace 8 años que mi papá me ingresó en él porque él anteriormente pertenecía a ese combo. Las personas cuando me empiezan como a tratar o a conocer que yo les cuento que vengo al estadio, que vengo a Sur, no me creen porque Sur tiene un estigma muy de gente gamina o de gente que tira vicio, de gente que no hace nada, de vagos. Entonces cuando ven que uno es profesional, que uno trabaja, que uno hace infinidad de cosas entonces sí se quedan como asombrados. Las mujeres siempre, toda la vida hemos estado en la tribuna, otras mujeres más que otras pero siempre hemos estado, nosotros siempre hemos estado y hacemos lo mismo que los hombres. Viajamos, cada seis meses sacamos plata de nuestros bolsillos para también viajar, para comprar un bono, para comprar boletas. Nosotros en los 21 años de vida como barra, digamos que tenemos cierta deuda con el rol de la mujer al interior de la barra y de la tribuna y hemos venido desarrollando unos procesos de inclusión, de entender un poco lo que las mujeres como un actor importante en la tribuna demandan. Ser mujer en la tribuna Sur ha sido muy duro por muchos aspectos del tema de machismo pero uno como mujer se tiene que dar como su carácter y su valor y hacerse respetar. Me marcó mucho hace varios años cuando la barra en conjunto, pues que las mujeres todas iban para la parte baja de la tribuna, que no podía haber ninguna mujer en la parte alta. Entonces, por ejemplo, en el momento eso a mí me disgustó y pues realmente siempre me echo arriba y me gusta el ambiente acá arriba y como veo el partido abajo, siento que no veo lo mismo, no veo como igual. Las mujeres también tenemos que empezar a entender cuál es ese otro lugar que nosotros tenemos que tener, cuáles son esos derechos que tenemos como mujeres dentro de la barra y cómo nosotros también podemos empezar a entender que podemos hacerlos ser temidos en cuenta. Entonces hicimos unos espacios de participación y terminamos con un evento muy bonito, con shows de cuentería, artistas mujeres y todo desde la barra propuesto para ellas. Disponimos unos espacios para que cada mujer emprendedora, 20 en total, pudieran comercializar sus elementos. Es importante decir que para nosotros como barra es estratégico y es importante, pero además necesario y oportuno enviar un mensaje de respeto y de equidad de género, que nosotros estamos convencidos que es importante y que estamos trabajando para ello. a todos los conversatorios, a todas las reuniones que han transcurrido en estos días. Es súper importante entender que esto es un proceso, que como todos los procesos que se han llevado a cabo en el mundo, en Colombia, en Latinoamérica, de mujeres, esto es un proceso que tenemos que empezar a llevar a cabo, a apoyarnos, a no desfallecer. Siempre te acompaña, tú eres el equipo del alma, yo siempre te sigo, tu gente que nunca te ha fallado. Me parece que la barra está en un proceso continuo de mejoras y que hayan tenido en cuenta pues a las mujeres para todo este proceso en el que ellos están, me parece súper importante. Que las hagan partícipes. Yo creo que yo a la barra en este momento de integración y de aceptación con las mujeres, le podemos, pues no solo yo como Juliana, yo digo que en general todas las mujeres le podemos aportar todo el conocimiento y las experiencias vividas que tenemos dentro de la barra durante todos los años que llevamos viniendo para así evitar pues como atropellos y todas estas cosas que se venían presentando por las que las mujeres se sentían pues como tan aisladas. Entonces como ayudarlos a que este proceso sea más fácil al momento de la integración. ¡Gracias!